El diputado Gualberto Arispe el día de hoy se ha pronunciado sobre el censo y mencionó que Rómulo Calvo no conoce la parte técnica del censo. Hoy el pueblo de Bolivia ha dicho que el pueblo de Bolivia quería conocer cuál era la propuesta del censo del 2023. Ha dicho que hoy no tienen argumento. También mencionó que el día de mañana habrá un ampliado del MAS y PSP para evaluar el trabajo del gobierno y de los ministros. Al final saldrá algunas determinaciones y conclusiones. Entonces hoy las cosas están avisadas. ¿A qué pasará el día de mañana? Los campesinos de Santa Cruz han vuelto a ratificar el cerco. Han amenazado con cercar todo Santa Cruz. Si el paro convocado por los pititas va. Ah, ¿no? Entonces han dicho claramente Franklin Vargas, el ejecutivo de la Federación Única de Campesinos, ha ratificado con cercar Santa Cruz. Vamos a escuchar pasajes de sus intervenciones. Nosotros anteriormente ya habíamos exterminado, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que no nos vamos a permitir que hagan paro indefinido. Creo que se han retractado. Han dado un plazo, creo, hasta el 22 ahora, pero siguen con la conclusión de seguir con su paro indefinido. Pero nosotros como organizaciones sociales vamos a mantener nuestra posición a lo que hemos dicho. Si van a hacer su paro cívico, nosotros vamos a salir en marcha, vamos a terminar otras acciones, vamos a volver a reunirnos con nuestras organizaciones sociales porque nos siguen afectando y nos siguen... No nos van a dejar de activar la economía de nuestro país. Entonces nosotros estamos ya cansados de esta situación. Como organización social como la única, estamos en contacto de reuniones, seguimos en estado de emergencia y a partir de ahora también nos estamos organizando mucho más con temas de Bloco Oriente y otras organizaciones sociales. Si tenemos que salir a hacer un cabildo o realizar marcha o cerco de Santa Cruz, lo vamos a hacer, hermano, porque la verdad que ya no nos van a permitir más paro cívico, peor que sean indefinidos, que nos va a perjudicar a todos. Así es, o sea, hay muchas organizaciones sociales que están viendo este tema. Ya no quieren que nosotros seamos perjudicados. Nos quieren apoyar, nos van a ayudar. A nivel departamental también se ha hecho conocer, como nuestro ente matriz, la única nacional, se ha hecho conocer esta situación. Si es que vamos a necesitar apoyo de todos los departamentos de Santa Cruz, lo vamos a pedir en su debido tiempo. Lo vamos a pedir, pero por eso es que esperemos que el comité cívico, más que todo, Romulo Calvo o el gobernador Camacho, recapaciten y más bien se pongan a trabajar de una vez, sin tanto el problema del tema del censo, que se pongan a trabajar en las mesas técnicas. Sabemos que no han participado, se ve que no quieren participar en las reuniones que convoca el gobierno. La oposición puede acudir al Tribunal Constitucional y a las instancias que ellos vean conveniente en este tema. Nosotros vamos a ratificar lo que dijimos en el primer momento. Acá no hay, no ha habido ninguna normativa que se haya pasado por encima. Si no, se hizo todo en el marco legal. Y en ese contexto, por supuesto, más allá de que hayan pedido disculpas a la población boliviana después de su borrachera en Santa Cruz, por supuesto que es un justificativo para mostrarse de que son oposición ante sus votantes en este caso. Diputado, en otro tema, ¿cuál es la forma de encontrar un consenso entre Santa Cruz y el gobierno? Cuando el gobierno tiene una postura radical y Santa Cruz también, no lo van a acceder a partir 6 y el gobierno dice que se ratifica el 11 para fechar la masa de la PSP. ¿Cuál es la solución a este problema? ¿Y si se puede llevar adelante un proceso de censo sin el consenso con Santa Cruz? Mire, yo creo que hay que referirnos a los hechos que ha ido ocurriendo respecto a este tema del censo de población y vivienda. El gobierno nacional bajó sus disposiciones y la buena voluntad llegó a todos los departamentos. Y la conclusión es que están de acuerdo la mayoría, menos Santa Cruz, el comité cívico, el gobernador. Pero aquí debemos advertir cuando el señor Calvo dice que no sabe de la parte técnica ni científica en torno al censo. Por tanto, no tiene la capacidad de pedir que el censo se realice el 2023. Sencillo. En ese mismo sentido, no conoce la parte técnica ni la parte científica, entonces engañó con el cabildo a tanta gente. ¿Pero cuál es la forma de solucionar el acuerdo? Está clarísimo, hay un capricho desde el otro lado y del gobierno nacional se ha abierto esas vías las cuales se nos ha planteado para encontrar una reunión. Pero cuando hay una posición bien encontrada, con carácter político, por supuesto que eso no va a existir. Pero en tanto, hay que recalcar y repetir nuestro gobierno nacional invitó y está recalcando también para que puedan asistir a estas mesas o a estas reuniones. ¿El gobierno 24 ya se supone una fecha que no tiene consideración? A estas alturas creo que el pueblo boliviano se ha ido informando y también cuando se hace consultas o cuando se quiere preguntar en qué bases se fundamentan sobre la propuesta que tienen ellos, no lo han dado a conocer al pueblo boliviano. Y mientras ellos estén ahí apartados, incluso sin asistir al debate, está claro de que las conclusiones son el 2024. En otro tema, por favor, mañana se viene un congreso, una asamblea del movimiento socialismo en Cochabamba, sin la presencia del presidente y del presidente del Estado. Son siete ministros cuestionados, por favor. Y es un ampliado más del movimiento socialismo donde estarán presentes nuestros dirigentes de los nueve departamentos, asimismo del pacto de unidad. Y es una reunión, un ampliado donde se va a discutir seguramente temas del contexto nacional, sobre el trabajo y el desenvolvimiento de las autoridades electas, designadas y evaluación a nuestro gobierno nacional en torno a nuestro plan de gobierno que hemos prometido en la campaña. Estamos ejecutando, no estamos ejecutando. Si de alguna manera tiene un avance, por supuesto que saldrá algunas determinaciones en torno, seguro, con felicitaciones en algunos temas, pero también algunos temas, ustedes ya tienen conocimiento de que algunos sectores sociales, o de un 100%, yo diría un 80%, que han manifestado sus voces, y los cuales al finalizar este ampliado tendrá sus resoluciones, sus conclusiones y determinaciones para las autoridades electas, para las autoridades designadas, y por supuesto para la conducción del movimiento socialismo y de nuestro gobierno nacional. Es dirigencial, está claro, yo creo que ustedes han visto la convocatoria, ha sido lanzada por nuestra dirección nacional, invitando a la dirigencia del instrumento político y de los sectores sociales quienes son fundadoras del movimiento socialismo para que puedan hacer un profundo análisis y debate en torno al contexto nacional y, por supuesto, unas proyecciones que siempre nosotros tenemos en el movimiento socialismo. ¿Cuál es la razón que se puede hacer sugerencia en el cambio de ministros? Yo el día de mañana, ojalá me dé tiempo, quisiera llegar a la conclusión de este ampliado y, al igual que ustedes, voy a estar a la espera de que se va a leer en las conclusiones al final de este debate que va a tener un intenso debate seguramente, siempre, pero productiva, pero además también haciendo algunas reflexiones. Los ampliados del movimiento socialismo siempre han dado algunas directrices para las autoridades nacionales, departamentales, regionales y municipales. En ese contexto, somos un gobierno del movimiento socialismo, se diseñan las estrategias, las políticas sociales dentro del instrumento político y las cuales los materializamos en muchas ocasiones. No se sorprendan, el día de mañana saldrán algunas determinaciones que, por supuesto, nosotros como soldados del instrumento político tenemos que acatar. Si hay algunas recomendaciones, observaciones, si es que existiera también. ¿Cuántas observaciones pueden ser a los ministros? ¿Y a partir de ello qué atendía que sea el presidente? Creo que las voces de nuestros sectores sociales ya se han amplificado desde hace rato, no es de ahora. Y en el transcurso de estas últimas semanas, por supuesto que hemos tenido algunas deficiencias con algunas carteras de Estado, los hemos dado a conocer, pero el día de mañana la dirigencia nacional, tanto departamentales y regionales, tomarán las determinaciones para que esto tenga una fuerza en las conclusiones y después de ello, por supuesto, algunas recomendaciones al gobierno nacional para que pueda trabajar y conducir en alguna dirección que recomienden ellos. Diputado, si me permite, por favor, me limito en esta ocasión, creo que soy el único que ha señalado en muchas ocasiones y me ratifico en aquello. Diputado, si me permite, ayer el vicepresidente en un acto que recordaba a Che Guevara, habló hoy en una parte, dijo, solamente los cobardes huyen, es lo que dijo el vicepresidente. ¿Cómo está en el MAS esta situación? No quiero adelantar, precisamente el día de mañana van a brindar un informe todos los dirigentes de los diferentes departamentos, sus apreciaciones, sus evaluaciones, sus recomendaciones, sus posturas en torno a lo que ha acontecido en los últimos meses. Y el día de mañana sabremos con claridad cuál es el pensamiento del movimiento socialismo. Diputado, ¿se podría asumir acciones en contra de estas personas que sugieren renovación? ¿Tal es el caso de Rolando Cuellar? Bueno, lo que diga Rolando Cuellar para nosotros no significa ya casi nada, no sé, en varias ocasiones dijimos por qué le siguen dando tanta importancia. Dentro del movimiento socialismo no tiene ningún sentido.